Si no es, pues desde luego que ustedes como bailadores disfruten, así que no piensen que es mala onda y que no mandemos saludos Lo que sucede es que mandamos entre las canciones, ¿verdad? Cuando terminan para que ustedes disfruten Y además entiende mejor los saludos Próximo 21 de febrero, gran baile del carnaval Peñón de los Baños, Barrio de los Reyes Con la presentación de Sonido de la Conga Invita a la organización Caballero del Peñón de los Baños y además la presencia de Ariel Pérez 21 de febrero, baile de carnaval en el Peñón de los Baños Espero que me acompañen, allá estaremos con Pedro Perea Sonido de la Conga Saludos para el Mini de Locha y la Unión Púrpura Un abrazo muy especial Para Carlos Gabriel Págaro de parte de Columba Ricardo y Estrella Negra Javier, gracias Vamos a bailar amigos nuestros para el Club Estrella Stefania Las Cachas, el Jopi, gente que lo acompaña de San Juan de Aragón Ese tema está dedicado para el Boris y Club Colombia Sancera Para Zaire que viene desde la Camposalco A todos aquellos clubes de baile que por ahí veo Para César y sus pitufos Ese tema es una versión al estilo Víctor y Ariel Pérez ¿Les parece? ¿Lo bailamos? Es al estilo Víctor y Ariel Pérez Yaña Rubé, una versión súper especial ¡Venga César! ¡Araña Rubé, araña pelu pica! ¡Araña pelu pica! Ñaña Rubén, araña pelúpica Ñaña Rubén, araña pelúpica Ñaña Rubén, araña pelúpica Ñaña Rubén, araña pelúpica Los madrinos Ñaña El segundo camión Los padrotes Ñaña, pelúpica Ñaña Rubén, araña pelúpica Ñaña Rubén, araña pelúpica Sale de fondo mi amor Que tus hermanos te quieren ver bailar Ñaña Rubén, araña pelúpica Y vuelve el órgano y dice así, venga Ñaña pelúpica Ñaña, pelúpica Ñaña, pelúpica Ñaña, pelúpica Ñaña Rubén, araña pelúpica Ñaña Rubén, araña pelúpica Ñaña Rubén, araña pelúpica Sale de fondo mi amor Que tus hermanos te quieren ver bailar Ñaña Rubén, araña pelúpica Ñaña, pelúpica Para Cesarín Ñaña Rubén, araña pelúpica Y vuelve el órgano y dice así, venga Ñaña, pelúpica Ñaña, pelúpica Ñaña, pelúpica Ñaña, pelúpica Sale de fondo mi amor Que tus hermanos te quieren ver bailar Ñaña Rubén, araña pelúpica Ñaña, pelúpica Ñaña, pelúpica Ñaña, pelúpica Ñaña Rubén, araña pelúpica Ñaña Rubén, araña pelúpica Ñaña Rubén, araña pelúpica Ñaña Rubén, araña pelúpica Ñaña, pelúpica En los éxitos Ñaña Rubén Al estilo Víctor y Ariel Pérez Ñaña Rubén, araña pelúpica Ñaña Rubén, araña pelúpica Ñaña Rubén, araña pelúpica